Música Tenemos una feria de iluminación ahí que se han invitado a personas se han invitado muy especialmente, principalmente a la materia prima que tenemos nosotros que son los institutos, que son todas las universidades se ha invitado al tecnológico, a Infocal, a las universidades y al colegio de ingenieros Han venido empresas desde Cochabamba, de La Paz a presentarnos todos sus productos estas empresas también nos están colaborando con capacitaciones, disertaciones de expertos argentinos, uruguayos, colombianos que han venido especialmente a dar esta conferencia Hemos cumplido 25 años hoy día, muy contentos, muy orgullosos de ser parte de toda esta ciudad de contribuir al desarrollo, a la seguridad ciudadana de toda Santa Cruz Hemos recibido una condecoración a nombre de todo alumbrado público para todo el personal, por sus ganas, por su empeño que pone en todo el trabajo También ha sido condecorado el primer director, el ingeniero Chazo Aguilera que también fue como director y en la gestión del ingeniero Percy Fernández Música 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 Música